¡Qué bien que hayamos parado a picar algo! Yo también me moría de hambre. Seguro que hemos pedido lo mismo, Brooklyn. ¡Helado! ¿O no? ¡El planeta moda! ¡Entrad en el planeta moda! ¡Una nueva experiencia virtual de la moda! Dos entradas, por favor. De acuerdo, pero cuidado. ¿Cuidado? ¡Vais a pasarlo genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos allá! Bienvenidas a la cibercasa de muñecas, Barbie y Barbie. El planeta moda está en crisis de creatividad y necesita vuestra ayuda. Primero, elegid avatares. Mi look de corazones está inspirado en el amor que pongo en mis proyectos creativos. Mi patrón entrecruzado está inspirado en los detalles y la organización de mi creatividad. Una creatividad externa.